www.escribetech.com en un país extranjero donde a nadie le importa qué hizo y qué no hizo, con quién se casó y con quién vivió después, de todas maneras, pero lo casó, sino la obra, la obra y su valor dentro de su trayecto, es lo que se exigía para. Bueno, ese muchacho que yo no conozco, pero un muchacho de unos 20 y pico de años, fue el que me consiguió los datos de este otro pintor que lamentablemente fue el único que murió consecuencias de torturas. Y cuento en el libro detalles de cómo fingieron que se habían ahorcado, por supuesto, no ahorcado, como era normal en esa época, en la lucha. Antiguerrillera. Entonces, sí, yo descubro que ningún venezolano se metió a la guerrilla, pero sí la apoyaba. Incluso que lo manchalvo, cuando visita en una ocasión a los presos ahí en la isla del Burgo, que era la peor cárcel que había para los presos políticos, logró sacar a uno, porque lleva dos cédulas, y el hombre sale tranquilamente con una cédula falsa. ¿Verdad? Están esos detalles niños que logré saber. Entonces, todos los intelectuales, menos dos intelectuales, importantísimos. El caso igualdiscano, lo trato con cierta dedicación, porque yo creo que no existe en América Latina un caso singular, que toda la intelectualidad del país, los artistas más importantes, pobres por supuesto, es decir, la vanguardia, la vanguardia, le dedique un manifiesto a una sola persona, porque está dañando el país. Y esa persona era Juan Liscar. El mismo Juan Liscar, que cuando se hace el primer mítin de legislación conjunta del Pacto de Punto Fijo, cuando se cumple un año, ¿no?, de la caída de Pérez Jiménez, critica el que cuando iba a hablar de la DECO, de los Reyes, de los comunistas. Pero los comunistas lograron mucho apoyo en esas votaciones, no lograron nacionalmente. Y los comunistas abuchearon a los otros líderes, cuando era un mítin conjunto, de pacto, obviamente, dicho. Y entonces Liscar dijo, Venezuela, cuídate de los abuchadores. Sí, de los abuchadores, cuídate de los abuchadores. A lo largo de los años, Liscar quedó totalmente reivindicado. Pero, curiosamente, cuando yo reviso las listas, yo tengo una colección, por eso pude reconstruir esa parte, que es los bancos. Resulta que empiezan ya en el año 44. Es decir, los artistas intelectuales a manifestarse a favor del gobierno o en contra del gobierno. Los primeros que se manifiestan son a favor del gobierno. El gobierno de Medellín Andarita, que si tuvo un rasgo que lo distingue, es que es el único gobierno que no ha tenido presos políticos. Y él se lo decía de eso. Y que permitió la creación de los medios políticos. Y que cuando cumplió su periodo, tranquilamente se rechazó. Bueno, el problema era que López Contreras sí quería regresar. ¿Verdad? Y bueno, vino la cuestión de los militares, los adegos se sumaron, se prestaron a juegos militares y los militares después se deshicieron los adegos. Entonces surge un primer documento de apoyo donde uno encuentra a Manuel López Contreras, a Medellín Andarita, que era tildado de comunista por los sectores más reaccionables, porque permitió las relaciones con la Unión Soviética y permitió que el Partido Comunista Fremontista se legalizara. ¿Verdad? Pero, bueno, Acción Democrática también nace en esa época y después, en el 46, nace Copey. Pero recuerden que con López Contreras, los adegos eran comunistas, se percibían como comunistas. Entonces, López Contreras al lado de Medellín Andarita, ambos se quitan el uniforme para ser presidentes civiles. ¿Verdad? Todo lo contrario a lo que estuvimos con Chávez, que se empezó a poner el uniforme hasta que cambiaron la ley y le permitieron legalmente ponerse su uniforme, aunque ya estaba fuera de la milicia. Entonces, yo cuando descubro ese documento, sin pensar en que esto me iba a servir para años después, ¿verdad? Yo empecé a colectar documentos, manifiestos, ¿verdad?, de artistas e intelectuales a favor de un gobierno o en contra de la milicia. Y cuando nos acercamos a la década, ahí está esta chavista, cuando se produce el primer documento. ¿Verdad? Y ahí está, un primer documento que surge, que yo lo señalo, que fue redactado por el actual, en ese entonces ya era presidenta del SELAM, un colega mío de la universidad. Profesor. El doctor Hernández Montoya. Redactado y hecho firmado a espaldas de muchos funcionarios y a nadie se perdió. Pero no era un cargo de confianza. Y las mismas personas de confianza que nos colocaban en las instituciones, no sabían que no se les pedían a nadie. Por lo menos en las instituciones culturales. Para nada. ¿Verdad? Uno podía tener su simpatía, uno mismo se relacionaba con los artistas. Yo siempre me acordaba de Venezuela. Y te digo, nosotros tenemos el gran privilegio de tener gente extraordinaria, como Miguel Arroyo, que es un museógrafo, un gran mamá, impecable, extraordinario, que llevó a Venezuela en los años sesenta, de exposiciones importantísimas. Yo tuvimos el privilegio de haber visto tantos artistas, de toda la escultura inglesa, por ejemplo, en su momento, la escultura americana, o sea, toda la obra americana, el barro, esa gente maravillosa, que después de algún tiempo, los conocí personalmente, yo les hablaba, que yo de niño, los había visto en un museo de escuela, llamado Museo de Villasarte, por un señor, llamado Miguel Arroyo. Entonces, es una cosa muy importante, Mariano Mijón Sala, un intelectual, oye, que era una grandeza impresionante, este Guillermo Menezes, por ejemplo, ¿bien? Su hija está por aquí, creo, pero es para aquí todavía, no sé si Adriana está por aquí, o sea, fue. Adriana aparece y desaparece, y desaparece, y desaparece, y desaparece. ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Vamos! Me llamaron dos personas y me quedé. ¡Vamos! Si no vas a tener que ser! Entonces, de verdad, qué bueno, qué bonito eso, ¿eh? Yo te felicito, vieja. Y felicito de verdad... Y tú me conoces hace muchísimos años, tú sabes que es así, ¿entiendes? Yo me apoyo en la memoria de los demás que no les gustaba escribir, les gustaba hablar. Y las palabras se las lleva el viento, mientras que lo que uno les ha escrito puede ser resultado en una biblioteca. Bueno, he tratado de poner mi parte.